no tenía ya carga no rayos, rayos, ya no más ay, ay, ay y eso que me ha dado un montón de ventaja con tanta pizza si no, ya me hubiera matado desde hace una hora ay, rayos vamos, dispara ay, ay, ay creo que es mala idea no interceptar esos disparos ay, no esquives trampa ahí está, ahí está uy ¿es un disparo doble o qué? creo que sí vamos, 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 vamos ay, ay, ay ahí está ahí está incluso chocar espadas me desgasta mi energía corre, corre, corre ahí está qué bueno que se va corriendo en línea recta así me dio tiempo de cargar la espada aunque no sé si eso ayuda en algo ay, se desvaneció otra vez uy, 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 uy ay, rayos no me va a deshacer con esa técnica creo que es cuando fija si, se pone rojo más intenso o un poco más grueso el hacer cuando va a disparar ok ahora 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 y me apunta la cabeza ah, qué maniaca cabeza y vámonos aunque necesito rimarme delgado grueso y esquivo delgado grueso y esquivo ahorita se va a bajar uy, ataque especial ah trampa deja de desaparecer yo no puedo hacer eso aprovechando la increíble y bonita pared nunca me había gustado tanto una pared en mi vida no, y si no fuera por tanta pizza me hubiera hecho pedazo ahora sí tengo carga ahora sí tengo carga ay, 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 ay se me olvidó que tenía que esquivarme ops creo que esta pizza me salió muy cara me dejó como cuando empecé a ir por ella ok con eso basta ryan no me va a servir para el choque de espadas quédate del suelo otra vez ok la única pequeña ventaja que tengo es cuando cambia de posición a cargar la espada ya me duele el codo el brazo el antebrazo la muñeca si no acaba con tres va a acabar con mi brazo va a quedar lisiado el último cubo ah, rayos ah, rayos y pensé que iba a alcanzar antes de que se fuera vamos ay, caí en la trampa ah, rayos me va a poner una pateada de trasero con su último cuerdito ok, vamos no me la creo ah, rayos mi brazo mi brazo se descompuso ah ok ay, que tonto hubiera agarrado aquí ya me atronó el codo la batería bueno para asegurar la victoria que si no siento que se me va a patear el trasero ay, esta ha sido la más difícil enemiga que me ha tocado en lo que va del juego voy por ti ahí está esto es tupi wow wow ay, ay, ay ya, no la dejas vivir Travis uy, las tripas 100% beautiful sublime uy, que chido parte del arma la voz era la arma como Margaret está muy oh, rayos está muy chido este personaje aunque acabó con todo mi brazo muñeca y codo ay, cierto soy el cuarto me quedan tres tres arriba de mí número dos eso me recuerda a afro samurái voy a jugarlo pronto Margaret la mortífera o la letal o la letal ok me sirvió el haber entrenado tanto porque me hizo que aguantara tanto daño aparte de que ella me ayudó porque sin esas pizzas extra jamás lo hubiera ganado y sobre todo lo mucho que o poco que le alcancé a bajar cada impacto fue porque tengo el máximo ya de músculo y hacen más mis ataques a bajar a bajar Ok En la ventana Uno de los cristales superiores En el segundo De arriba hacia abajo De los primeros cuatro Acá había como un árbol Algo así Miren una moto miniatura Lamento, Jane Tengo que irme a seguir con mis matanzas ¿Cuánto tengo de balance? 40.000 que taca años Regresa en el video En la ventana Mientras estaba escuchando las conversaciones Se veía rara, se veía como una especie de árbol Pero nada más en un cubito de la ventana En el cristal Esto es raro No creo que Naomi Tenga más Cosas para mí Así que voy a continuar Ok Recuerdan cuando fuimos al final En el primer No More Heroes Hablidaba que la moto de Travis Podría saltar Vaya que si tiene nitro Están mucho mejor los controles Fíjense que ironea de la vida Están muy precisos y mejores los controles de la moto Ahora que nunca la usas En el juego Porque en el primero se me costaba trabajo manejarla Y aquí no ¿Puedo cambiar el visto de primera persona? No Es una lástima La verdad Destrozando cosas O esos conos ¿Adquiero más nitro? ¿Cómo está la cosa? De que es una moto genial Es una moto genial De que nunca habíamos venido hacia acá Nunca habíamos venido hacia acá Ven, destruí cosas Y me recarguaron más el nitro Ok Creo que ya llegamos Esto sé que ha sido una conversación muy larga Bueno, es que veo fragmentos de una conversación Que está teniendo con el número uno ¿Con quién? Pero no lo puedo mover Ya Sí, si destruyes cosas Te recargan el nitro Ah, órale yo Que piense que las tenías que esquivar Y no Aquí es más bien como que destruir Y te dan bonus Por hacer destrozos Por lo cual Nunca pierdes el nitro ¿Qué tal? Qué reconfortante ir a esta velocidad Destruyendo cosas Y no perder el nitro Ah, está rápido Se hizo Rayos Y una especie de Hoy Un campo Con señal No me digas que es este Ah, ok Si hay un platillo Me voy a friquear bien ¿En serio? Me voy a friquear bien Mayday, mayday, mayday Spaceship Valk to Mother ¿Tienes copi? Por favor, respete Spaceship Valk to Mother Valk's like I've been followed by an American This is Captain Vladimir Entering emergency attack mode Requesting backup for Valk Transmitting present Ok Ok Coordenadas Va a ser un ataque ¡Uuuh! Ataque desde A la órbita ¿Qué tal? ¿Tengo que encontrar Un programa de espacio Ahora? Ataca Unesuccesivo Reacquire Y eliminar Y por qué traes Rampa interior Por fuera Yo quiero saber ¿Qué tal? ¿Qué tal?